Y aunque ya mataste mis ilusiones Ven, te vas a decirte con tu estancón Y en mis sueños te conto Y en mis sueños te conto De bendiciones Sufre esta invencia plena de tu estrada Siento el dolor profundo de tu perdida Y yo, yo, que tú sepas que el diálogo Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Y yo, que tú sepas que el diálogo Y aunque tú me has hecho bien el abandon Y aunque ya mataste mis ilusiones Hay un imperio de maldecirte con gusto Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños le doblan Y tú, que tú, como en mi vida Y tú, como en mis sueños te colmo ¡Gracias! ¡Gracias!